Apaguemos los micrófonos para no perturbar a los oradores. En nombre de la Comisión Guardia Bajo las Estrellas, tengo el honor de presentar al Instituto San Martiñano de Corrientes. Entonces, ellos nos han brindado la posibilidad de sumarse a este ciclo de conferencias vía Plataforma Zoom, que desde la Comisión estamos organizando en homenaje al Bicentenario del General Güemes. Una de las cosas que siempre nos pasa es que en la educación vemos como la historia la historia de San Martín, Belgrano y Güemes se la toma tan de forma separada que parece que estos personajes hubieran habitado planetas diferentes, ni siquiera tiempos iguales. Y muchas veces nos olvidamos que han sido contemporáneos, que han tenido una gran relación no solo epistolar sino personal, y que si no hubiéramos tenido este trípode, no hubiéramos podido alcanzar la independencia del país. Así que bueno, Gaspar, estás sin video, así que te voy a pedir que vayan acomodándose para comenzar con la charla. Les doy la bienvenida a todos, voy a dejarle la palabra a Gaspar, presidente del Instituto San Martiñano de Corrientes, para que nos adentremos con este homenaje al General San Martín. Gaspar. ¿Me ves? Buenas noches a todos los hermanos salteños, para el Instituto San Martiñano, el cual presido, es un honor estar esta noche compartiendo con ustedes. En primer lugar, va a ser uso de la palabra el coronel Miguel Gerardo Recúpero, miembro del Instituto, y uno de nuestros prestigiosos historiadores que tenemos en el grupo. Así que los dejo con él porque tiene un compromiso, después estaré con ustedes hablando un poquitito de don José San Martín. Bueno, muy buenas noches. Ya es, creo, la segunda vez que tengo el gusto de poder hablar un poco de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, acá en este grupo de prestigiosos participantes. Agradecerle a Jorge porque siempre nos tiene presentes y nos invita a todos los acontecimientos que organiza. Y bueno, yo voy a hablar esta noche un poco, por supuesto, del tema que nos convoca. Hace muy poco se cumple un aniversario más del paso a la inmortalidad del General San Martín, el padre de la patria. Pero lo mío, esta noche, bajo ningún punto de vista es una charla de historia, si bien está referida a un personaje, a nuestro, principal personaje desde el punto de vista histórico. Pero me gustaría más hablar del presente, puesto que yo creo que el libertador es presente. Y debe, y es presente ¿por qué? Porque es el futuro de un pasado lleno de grandeza. Un pasado lleno de grandeza. Es lo más grande que le pasó a la Argentina, San Martín. Y nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al conjunto de la sociedad, y más en los últimos tiempos, no lo tenemos claro. No lo tenemos claro y nos hemos olvidado. Y por habernos olvidado, creo que nos están pasando muchas cosas. Yo siempre digo, y bueno, acá Gaspar me escucha en las charlas que doy, señores, la patria se está cayendo a pedazos. Y eso parece que no lo entendemos. Se está cayendo a pedazos la patria. Y no nos apoyamos en todos aquellos que hicieron nacer esta patria. Por eso recién decía Jorge, esos tres pilares, San Martín, Belgrano y Güemes. Y no entendemos, no entendemos. Y fue lo más grande que le pasó a la Argentina. San Martín logró la libertad. La libertad. Un concepto también bastante bastardeado. En este momento hay mucha gente que no tiene libertad en el mundo. Seguramente en este momento hay alguien en el mundo que está perdiendo la libertad. Y San Martín nos dio eso, libertad. Y no solamente a nosotros en ese momento, a la provincia unida del Río de la Plata, consolidando esa libertad, sino que a pueblos hermanos. Y libertó cuatro naciones San Martín. Libertó o consolidó la libertad en la provincia unida del Río de la Plata. Le dio libertad a Chile, le dio libertad a Perú y al Ecuador. Puesto que el Ecuador estaba contenido dentro del Perú. Y es un tema serio de la libertad, que no lo terminamos de entender. Y así nos está yendo. Es motivo de admiración en todo el mundo San Martín. Y si no, hay que ver simplemente la cantidad de estatuas y de monumentos que hay en el mundo entero. ¿Cómo es posible que no se lo conozca San Martín? El argentino no lo conoce a San Martín. El argentino de a pie no lo conoce a San Martín. Y así como no conoce a Güemes, como tampoco conoce a Belgrano, y ahora menos. En la escuela prácticamente se vuela. San Martín es un señor con un caballito blanco que cruzó la cordillera y se fue no sé a dónde. No lo conocemos a San Martín. Hay que entender esto, porque San Martín fue la paternidad de nuestra patria. Fue nuestro papá. Así como nosotros tenemos papá o tuvimos papá y mamá, San Martín fue el papá de esa Argentina naciente. Y eso no se le enseña en la escuela, no se enseña a los chicos. Y creo, y así vamos. Y como decía Kundera, ¿no? Cuando se quiere poner a un país de rodillas, se cambia la historia. Y a nosotros permanentemente nos están cambiando la historia. Y nos cuentan cualquier verdura. Tenemos dioses falsos, permanentemente. Zonas grises. Yo lo que propongo, y siempre lo digo en las charlas, cuando las charlas se tratan más de charlas motivacionales, de tratar de meter en la piel a San Martín. Yo, que necesitamos el reencuentro con San Martín. Es necesario que nos reencontremos. Pero para reencontrarnos, tenemos que conocerlo. Es fundamental. Si no lo conocemos, no nos vamos a reencontrar con esa figura que fue magnífica y de la cual podemos transpolar todo al presente. Todo al presente. Y no simplemente como el San Martín, el gran táctico y estratega, sino como San Martín administrador, como San Martín con sus virtudes éticas y morales, San Martín político, San Martín diplomático. A muchas facetas que tuvo el libertador en toda su vida. No, simplemente en los 13 años que estuvo acá en Sudamérica. Puesto que la labor de San Martín continuó en el exterior. Eso es lo que yo propongo. Yo lo que propongo es reencontrarnos con el libertador. Que dejemos de dioses falsos. Yo siempre digo, fíjense, 25 de febrero, 25 de febrero, natalicio del libertador. ¿Alguien se acuerda? Y cuatro gatos que vamos por ahí a la plaza, ahora con los últimos gobiernos, ni van al templete de Yapeyú. Nada, nada. No nos acordamos. ¿Y por qué? Porque estamos en vacaciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quieres que le cuente una cosa? Siempre lo digo acá y lo comento. A los pocos días cumple los años la reina de Gran Bretaña, Isabel. Están todos los políticos en la embajada británica, cantándole el Happy Birthday a su Alteza, la reina. Eso somos. Nosotros dormimos la siesta, miramos para afuera. Lo que tenemos o lo que tuvimos acá adentro, no lo miramos, no nos acordamos. Y así estamos, y así estamos, y así nos va. Por eso yo digo que es necesario que inculquemos, que inculquemos los más grandes, los que nos apasiona esto, a los que tenemos la posibilidad de educar, de transmitir, vivir con estilos sanmartinianos. Si viviéramos con estilos sanmartinianos, yo creo que este país se encaminaría, como en algún momento creo se encaminó, a otro destino. Meterlo en la piel a San Martín. Y nos vamos a dar cuenta que San Martín es una figura para conocer y espectacular. Ahora todo el mundo habla de esto, del pensamiento lateral. Saben que el pensamiento lateral, y citan a sociólogos que hablan del pensamiento lateral, Maxwell, Decker, qué sé yo. Y San Martín eso del pensamiento lateral lo hizo 200 años atrás. Pensamiento lateral. Ir, o sea, decir, bueno, esto no se puede hacer por acá, tengo que ir por otro lado, ¿no? Por ejemplo, voy a cruzar la cordillera. ¿Cuántos habrán dicho? Este está loco, este tipo. ¿Cómo va a cruzar el macizo ese con un ejército de 5.000 soldados y 5.000 tipos que tienen que hacer todo el apoyo logístico? Y cruzar el... Más de uno habrán dicho, el viejo este está más loco que la cabra. Y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo. Ese es el pensamiento lateral. Decir que nada es imposible, de que tengo que buscar la forma de hacerlo. Por supuesto, no lo hizo solo. Tenía un grupo de gente que creyó en su idea y que lo secundó en toda esa magnífica obra que después los historiadores le llamaron el plan continental, etcétera, etcétera. San Martín lo hizo posible. Optimizar lo pequeño. Transformar las amenazas en oportunidades. Todo eso que hablan ahora, que hablan ahora todos estos gurús, sociólogos, y que se compran un montonazo de libros para las empresas. Y San Martín lo hizo hace 200 años. Estudien a San Martín como líder y van a darse cuenta de las cosas que se pueden hacer, pero perfectamente. Y no lo conocemos. No lo conocemos a San Martín nosotros y eso es lamentable. Y San Martín realmente fue un transformador. Miren qué transformador que fue. Que de tres pueblos dominados convirtió tres naciones. Tres pueblos dominados convirtió tres naciones. ¿No? Se dio la libertad a Chile. Chile había perdido la libertad, lo denominado la patria vieja. ¿No? Y San Martín cruzó y le dio la libertad a Chile. Bueno, no nos agradecen mucho los chilenos tampoco. Este... Pasó un tiempo para que lo volvieran a venerar a San Martín en Chile. Este... creó un estado de... tuvo que romper los lazos coloniales cuando llegó al Perú y creó un estado desde los cimientos, haciendo su estatuto, modificando su justicia, y bueno, una serie de cosas que podríamos hablar mucho tiempo. ¿No? Este... fue un verdadero transformador. Un transformador. Este... Y... y les digo una cosa. San Martín, cuando Bolívar estaba corriendo a Panamá, porque le habían hecho pomada, discúmpenme el término, los... los españoles, porque ustedes sabrán que de todos los lugares que... cuando vuelve Fernando VII a la corona, de todos los lugares que comienza a reconquistar, el único lugar que no reconquista es el Río de la Plata. ¿No? Todas las otras... todos los otros lugares, Caracas, bueno, Perú nunca cayó, por supuesto, Caracas, Santiago de Chile, etcétera, México mismo, etcétera, cayeron otra vez en poder de... de la corona. Este... y Bolívar estaba corriendo allá, San Martín estaba venciendo en Maipú, si no, y a Iturbe ya lo habían fusilado en México. Este... si San Martín no... no... no ocasionaba eso, toda la revolución... toda la revolución eh... sudamericana se hubiese caído. Este... entonces, eh... ese fue San Martín, fue... fue... fue una cosa... y nosotros dormimos la siesta, nosotros veneramos a otro tipo, ¿no? El 25 de febrero, cuando era el natalicio, le rinden... le rinden homenaje en el Centro Aparra y en... en Nueva York, y nosotros no... ni nos acordábamos por ahí, menos mal el 17, alguno, el 17 de agosto, en la época... el aniversario de la muerte. ¿Cómo será el transformador que rejuntó... que de un rejuntado de tres aldeas, puesto que Mendoza, San Luis y San Juan eran tres aldeas, y de un rejuntado de aldeas, creó un ejército, administró de tal manera esas aldeas, que creó un ejército, y creó... y ustedes dirán, pero, ¿por qué tuvo que crear un ejército? Si había ejércitos en la... en la nación, o en la provincia unida de Río La Plata, recientemente, todavía no se declaraba la independencia, este... y porque necesitaba un ejército libertador, no un ejército contaminado en guerras que se peleaban los del interior con Buenos Aires. Necesitaba un ejército libertador y prácticamente creó un ejército de la nada. Prácticamente creó un ejército de la nada. Un ejército hecho a imagen y semejanza de lo que quería. ¿No? Y ese ejército portó la primera bandera independiente de la América del Sur. Otra cosa que no lo sabe, no se sabe. Otro dice, ¿por qué creó la bandera el ejército de los Andes? No había bandera en el país. ¿No había creado Belgrano una bandera? Sí, sí, había creado Belgrano una bandera, pero ¿se acuerdan que a Belgrano le dijeron guardátela en el bolsillo la bandera? Y no habían autorizado a usarla. Entonces San Martín tenía que crear una bandera y creó una bandera no era porque le sobraba el tiempo, porque necesitaba una bandera, un estandarte que llevara la libertad y creó esa bandera San Martín. Y después rompió la guinda junto ahí en la conspiración como le llamaban los porteños, la conspiración de los tres generales, rompió la guinda para que se declarara la independencia, para que no fuese un ejército mercenario el que iba a cruzar a dar la libertad a Chile, que fuese un ejército de un país ya independiente. Y cruzó la cordillera más alta del globo y dio batalla inmediatamente. Cruzó la cordillera más alta del globo. y no es una cosa de juguete esa, de cruzar la cordillera esa, hay que analizar bien el cruce de los Andes, lo que costó preparar ese ejército, lo que costó llevar ese ejército del otro lado, toda la parafernalia que estuvo hasta en el más mínimo detalle, San Martín con sus colaboradores, porque fue magnánimo y fue magnánimo, magnánimo, pretendía que sus superiores se superaran y si lo tenían que superar a él, mejor era. ¿No? En la actualidad cuando nosotros tenemos a alguien que nos hace sombra, lo escondemos porque en una de esas no se rucha el piso. Bueno, ese era San Martín y cruzó la cordillera de los Andes. ¿No? Un hecho monumental estudiado en todos lados. Han venido americanos acá en Mendoza, bueno, acá no, allá en Mendoza, acá es corriente. Y han visto lo que fue el cruce ese y se han asombrado. Vino un americano, una vez me contaban, un prestigioso historiador americano hablando a ver, analizar el cruce de los Andes y decía, bueno, esto Washington no lo hizo nunca. ¿No? Y la comparación que hace en un libro viejo el coronel Orstein respecto de la comparación del cruce de los Andes con el cruce de los Alpes de Napoleón y el cruce de Aníbal, no hay parangón, no hay parangón. y bueno, y San Martín lo hizo. ¿Por qué? Porque pensaba diferente. Porque pensaba diferente. Y ninguna empresa es mejor que sus hombres. Ninguna empresa es mejor que sus hombres. San Martín fue realmente un potenciador de hombres. y a las pruebas me remito. ¿No? Del Ejército Libertador salieron 19 generales, no sé cuántos coroneles, ahí Gaspar tiene el dato más preciso. ¿Y qué fueron? Muchos de ellos empezaron de cadete con San Martín. porque era un potenciador de hombres. Y no le pagaron, no le terminaron pagando muy bien en Perú después de la muerte de Montiagudo. San Martín líder práctico. Era un líder práctico. En principio era tiene varias facetas, ¿no? Yo lo he dividido, por ejemplo, podemos tomar la faceta de líder social, de liderazgo social. Por ejemplo, como gobernador de Cuyo hay infinidad de cosas para hablar de San Martín. Nos llevaría varias clases o varias charlas. ¿Por qué se hizo gobernador San Martín? ¿Se hizo gobernador porque tenía ganas y qué sé yo? No. Porque sabía que necesitaba el poder civil y militar para organizar lo que tenía en la cabeza. sabía que necesitaba eso y fue un brillante administrador. Durante dos años y medio administró la gobernación intendencia de Cuyo y hizo cosas maravillosas. Por ejemplo, fue el fundador de la primera escuela en Mendoza. No fue el Sarmiento, fue San Martín el que hizo la primera escuela. Fue el primero que instrumentó una campaña de vacunación ahora que estamos en pandemia. En Mendoza. Contra, creo que fue la viruela. En Mendoza fue el que llevó todo el mundo tenía que ir a distintos lugares a buscar agua y qué sé yo. Fue el primero que puso un sistema de agua que llegaba a la plaza central de Mendoza y podía ir todo el mundo a buscar el agua ahí. Hay muchísimas y bueno y simultáneamente que gobernaba ¿no? Simultáneamente que gobernaba creaba el ejército, organizaba el ejército. Este es interesante como administrador y es muy lindo por ahí si uno tiene un político enfrente leerle algunas cuestiones de San Martín como de los bandos que emitía por ejemplo ese bando famoso de 1815 donde dice el lujo bla bla son esto el otro y a partir de este momento que estamos en crisis todo el sueldo queda todo el sueldo de los oficiales queda reducido reducido a la mitad empezando por el mío lo vieron a los políticos ahora haciendo lo mismo ahora ¿no? con esta crisis bueno bueno ahora se lo va a reducir el presidente también este ese era San Martín ¿no? y cruzó a Chile dio batalla en Chacabuco liderazgo militar a la pucha que no tenía liderazgo militar no era un cabillo era un líder liderazgo militar en San Lorenzo ¿qué necesidad tenía coronel de ponerse al frente del escuadrón para que el primer cañonazo le bajara el caballo ¿había alguna necesidad? no podría haber comandado la carga esa de caballería suicida porque realmente fue medida suicida este la podría haber comandado cualquier otro de los oficiales que tenía él era coronel y estuvo al frente y cargó y casi murió y lo salvaron dos granaderos o varios pero bueno pongámosle Cabral y Baygorria ¿cómo sería el ascendiente que tenía que le salvaron la vida? a costa de la de ellos ¿cuántas personas le salvan la vida a un jefe? no sé pongamos en la actualidad ¿cuántas personas le salvarán la vida a un jefe? yo he tenido jefe que en vez de salvar la vida le hubiese metido un tiro en la cabeza en ese momento y se la salvó Cabral y que Cabral ya estaba ya estaba juzgado Cabral tenía 80 años no necesitó tal si moría Cabral tenía 20 y pico de años era un pibito joven y le salvó la vida a su jefe eso de que salvó la libertad de medio continente Cabral ni lo sabía por supuesto no lo sabía él se jugó por su jefe estaba su jefe ahí tirado y fue a sacar rode abajo el caballo líder líder militar esto le había pasado a San Martín en varias oportunidades porque si nos ponemos a ver la vida de San Martín como soldado andaluz en los ejércitos del rey algo similar le pasó en Arjonilla y lo salvó un dragón Juan de Dios no se sabe el apellido del tipo lo salvó la vida ahí también a San Martín iba al frente de la carga que se llevaba a cabo de la carga de caballería y después comandante en jefe de un ejército y en Chacabuco cargó él al frente ¿no? después del del desacierto de Ojin y de Ojin haberse lanzado al ataque cuando tenía que aferrar nada más hasta que llegara Soler el descalabro que hizo Ojin que casi se pierde Chacabuco y cuando San Martín líder líder intuitivo hay que ser intuitivo y ver acá se complica la cosa y se puso al frente de su escolta y cargó y estabilizó la situación hasta que llegó Soler y se y se y se y se ganó la batalla y cargó y saben cómo cargó cargó vomitando sangre San Martín estaba hecho pomada cuenta espejo eso en en sus memorias el general espejo en ese momento cadete lo cuenta en sus memorias San Martín vomitaba sangre dice estaba montado en su caballo la acera corría de un lado al otro gritando victoria victoria y San Martín estaba así la acera le decía así la acera y vomitaba sangre por la boca ese era San Martín y de atrás no no cargó él solo lo siguieron toda la escolta de Necochea cuando la batalla estaba complicada y se podría haber dicho por este viejo está loco este está loco está cargando pegamos la vuelta no van a hacer pomada líder militar líder social ejemplo personal ¿no? ejemplo personal ¿cuánto nos falta de eso? por eso digo traigámoslo un poquito a San Martín al presente pero para traerlo al presente hay que conocerlo este pasa lo mismo que me voy al otro extremo al Che Guevara ¿vieron? todos los chicos se tatúan el Che Guevara y qué sé yo pregúntenle a alguno de esos no hay problema que se tatúen lo que quieran pregúntenle a alguno de esos que le digan tres minutos que le haga una semblanza del Che Guevara no saben no saben se lo han tatuado y no saben por qué porque es un ícono bonito con esa boina y qué sé yo pero no saben y con San Martín nos pasa por ahí lo mismo no sabemos quién fue lamentablemente no sabemos y si no sabemos de San Martín me imagino de Güemes por ejemplo ustedes más que los salteños después vayamos a preguntarle a alguien de Güemes en algún otro lado de Belgrano no sabemos y es lo que decía recién cuando a un país lo quieren poner de rodillas anulémosle su historia borremos de su cabeza aquellos que le dieron grandeza a la patria naciente por eso digo un táctico todas las acciones de San Martín tienen su firma ustedes saben por ejemplo fíjense siguiendo con la parte militar quizá que San Martín le quisieron ofrecer el ejército el ejército de Bélgica Bélgica pertenecía pertenecía al reino de los Países Bajos que manejaba un señor Guillermo de Orán no sé si le suena Orán que ahora tenemos a nuestra reina de Orán y los belgas querían independizarse le ofrecen el mando del ejército a San Martín San Martín por una cuestión de espiritualidad etcétera vivía en Bruselas él dice que no hay un estudio de un par de de historiadores de prestigio en donde dicen que en la guerra esa hay por lo menos de tres a cinco batallas que tienen la firma de San Martín por la manera en que se en que se ganaron esos combates o esas batallas es decir que si bien no estuvo al frente de esos ejércitos parece ser que asesor en Bélgica le tienen reverencia a los belgas a San Martín hace muy poco se inauguró bueno hace muy poco hace no sé unos diez años se habrá inaugurado un monumento ahí a San Martín y los belgas muchos de los belgas lo conocen bien y le tienen gran reverencia dicen que después que siguió viviendo ahí en Bruselas un tiempo más hasta que se fue a Francia este entraba al teatro San Martín y se paraban los belgas para progredir y San Martín un tipo que que hay muchos lugares que que por ahí lo tienen más en alto que nosotros mismos este bueno San Martín que nunca aceptó las coronas los laureles que después de Chacabuco entró todo eso que que nos hace tan vanidoso a nosotros y fundamentalmente a nuestros gobernantes que nunca que cuando entraba ahí después del triunfo de Chacabuco a Buenos Aires entró de noche que cuando llega a Chile libertador libertador ahí le ofrecen el gobierno de Chile y dice no no quiero yo el gobierno no es mi intención y eso está documentado acá está mi amigo Bernardo Gí chileno hágase cargo yo tengo otras cuestiones en la cabeza ¿no? igualito que Bolívar que el gran libertador del norte igualito que Bolívar ¿no? este sin pompas siempre dando trabajando ahí no por el mérito en sí sino por por su idea que era libertar pueblo y llega la entrevista de Guayaquil tan tan hablado que todo el mundo habla del encuentro de Guayaquil cuando fue un desencuentro ¿no? en donde se ve la la soberbia de Bolívar este y San Martín se da cuenta que se va a podrir todo si él toma otra actitud se va a podrir todo se va a producir una guerra entre los ejércitos una guerra civil que lo único que van a salir beneficiados van a ser los los españoles o los realistas mejor dicho porque esa es otra otra cuestión que hay que aclarar mucho este eran realistas o sea estaban al servicio del rey españoles había en los dos lados y criollos había en los dos lados este pero bueno estábamos hablando de San Martín y se va y se va este ese San Martín ese San Martín ilustrado ¿no? que siempre dijo este más más importante que los ejércitos es ilustrar para que se logre la libertad la verdadera libertad se logra con un pueblo ilustrado 800 libros llevaba San Martín en su lo que él llamaba su librería 800 libros trajo de Europa cuando llega acá al río La Plata 800 libros que lo iban acompañando por todos lados creo que eran como 3 o 4 baúles de libros de militares de táctica de estrategia no de filosofía de táctica de estrategia de sociología de de jardinería de de lo que le pidieran 800 libros la cuna de la primera biblioteca mendocina en Mendoza funda la primera biblioteca en Mendoza después funda la biblioteca en Santiago de Chile y después terminan fundando la biblioteca en Lima y ese era San Martín y nosotros dormimos la siesta nosotros dormimos la siesta y así nos va así nos va ¿no? ¿no? y después de Guayaquil vuelve a la patria sin el apoyo estaba el amigo Rivadavia de de a cargo del gobierno de las provincias unidas ¿no? y declara captura o muerte el amigo Rivadavia todas las calles se llaman Rivadavia y por ahí en la Rivadavia se cruza con la San Martín que ironía ¿no? este captura o muerte de Rivadavia cuando llega cuando llega San Martín a Mendoza de vuelta después de cuando estaba ya en en como protector del Perú que manda dos emisarios para que lo ayuden porque no podía ya no podía continuar con con la consolidación de la de la libertad del Perú dos emisarios a Buenos Aires para que perdón no emisarios mandó cartas este para que no mandó emisarios mandó emisarios para conseguir ayuda la ayuda que después le va a pedir a Bolívar ¿no? ni lo recibieron Bolívar Rivadavia en Buenos Aires al regreso captura o muerte no puede asistir al al entierro de su esposa de remedio ¿no? tres meses tiene que bancarse ahí en en Mendoza en no podía viajar esta es la famosa carta de Stanislaw López venga que yo le voy a hacer dar custodia etc etc hasta el hasta el momento que bueno se disipa viaja se embarca y se va previo previo gran lío con con su suegra y bueno después sería largo hablar de todas las acciones que toma San Martín tratando de de hacer reconocer la 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 independencia de 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 estos nuevos pueblos en en Sudamérica ¿no? este y y su relación por ejemplo con Rosas etc etc pero en el exilio San Martín no es que se fue a hacer trabajos de jardinería y de y de carpintería que le gustaba fue una persona destacadísima en Francia se escodeaba gracias a la circunstancial al circunstancial el encuentro con dicen algunos no está de todo comprobado con un viejo camarada de arma que es Alejandro Aguado este y que y que bueno se hace muy amigo le brinda toda su amistad le brinda todo el asesoramiento necesario para que San Martín pudiese tener una posición económica más holgada este y tiene la posibilidad de codiarse con las personalidades más importantes del momento en Europa Balzac y todo eso este hay una anécdota muy interesante que dicen que en una oportunidad San Martín le dice Alejandro Aguado le dice Alejandro Aguado no se tuteaba con nadie solamente con San Martín este le dice le agradezco mucho te agradezco no sé cómo sería este porque tengo la posibilidad de conocer a toda esta gente tan importante ¿no? y Alejandro Aguado le dice no general no me agradezca nada ellos están agradecidos de conocerlo a usted ese era el prestigio de San Martín recibido por los reyes de Francia no me acuerdo que rey fue que Luis que que lo recibe la última vez o una de las últimas veces que él usa uniforme y va con el uniforme de de protector del Perú este con el uniforme ese que sale usa ese uniforme este y bueno en 48 se complica París vivía ahí en en París ya tenía su su residencia de de Gran Bull y decía irse a Bolón Summer y y no por el clima de Bolón Summer era porque si se se complicaba demasiado Francia podía cruzar el canal de la Mancha ahí nomás y estar en Londres este y a los dos años muere ¿no? este en ahí en en Bolón Summer y ahí vemos cómo cómo habrá sido ese personaje en la en la iglesia de Bolón Summer nos enterraba gente que no fuese de de la realeza y autorizan enterrarlo en una cripta en la iglesia o en en bueno sí en la catedral de Bolón Summer este y ahí están las crónicas las crónicas del doctor Gerard el el individuo que le alquilaba el el piso ese era el tercer piso de esa residencia que alquilaba San Martín el dueño era el doctor Gerard que se hizo muy amigo de él hay un un obituario del doctor Gerard después de que bueno por supuesto después de que muere San Martín muy lindo este y ahí termina la vida del libertador eh yo creo que que es hora es hora de que seamos argentinos en serio haciendo lo que debemos y si hacemos lo que debemos en el lugar que nos toque posiblemente esta patria tan ajetreada tan hecha trizas como está empiece empiece a mejorar un poco más independientemente de quien gobierne ahora son los señores que están ahora mañana serán otros pero independientemente de quien gobierne este y finalmente animémonos a ser capaces de vivir al estilo San Martín en este momento crítico que tenemos del país este yo creo que es absolutamente necesario con esto doy por terminado no sé creo que me excedí un poco este y yo les voy a pedir a todos así a la distancia un aplauso un aplauso por el libertador de América gracias Miguel aprovecho para de darle la palabra a Gaspar para agradecerte Miguel tu tu charla este y también agradecerle al Instituto San Martín todo lo que me han brindado y bueno para mí es un honor que me hayan invitado a formar parte también del Instituto San Martín de Corrientes hecha la la propaganda le doy la palabra al señor presidente yo lo que quería me quedan todavía unos minutos si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta alguna cuestión perfecto hacer alguna crítica siempre estamos abiertos a lo que a lo que sea alguien quiere hacer una pregunta abra el micrófono y pregunte no más crítica de ninguna naturaleza ha sido una cosa muy interesante enfoque nuevo que por ahí no se conocen y realmente comparto con el expositor de que hay que tratar de vivir como vivieron los padres de la patria San Martín Güemes y Belgrano porque si no esta patria que agoniza en este momento va a caer en un punto irreversible se necesita que todas las edades no solamente los jóvenes reflexionemos sobre la necesidad en este momento de actuar realmente como no solamente como ciudadanos o habitantes de un país como argentinos con nuestras raíces clavadas acá si queremos que nuestros nietos sigan teniendo el país que nos legaron nuestros próceres mi felicitación al expositor y mi agradecimiento a los correntinos porque tengo gran parte de mi vida pasada en corriente porque fui estudiante universitario por allí gracias Ferdi el el señor que hablaba recién a Fernando García Vez el doctor Fernando García Vez el hombre de caballo el hombre de las marchas que ya lo comprometí para que en algún momento hablemos de las marchas en en la vida de Ferdi y Gaspar la palabra es tuya es que a ver perdón hay alguien más que quiera decir algo yo buenas noches Graciela Muñoz también que este comparto totalmente la palabra del señor García Vez que tenemos que empezar a ser argentinos realmente y no estar divididos ni un lado ni del otro y empezar por nuestros nietos niños jóvenes refrescar la memoria de todos y felicitar realmente hermosa exposición bueno gracias Graciela este ahora sí Gaspar Jorge yo me quiero despedir te agradezco mucho sabemos que sabemos que te está apretando el tiempo te agradecemos mucho Miguel a tu disposición para lo que para lo que podamos hacer por por nuestros queridos padres de la patria como dijo el señor Fernando recién muchas gracias Miguel te liberamos lo dejamos en todo en manos de Gaspar que viene viene ahora en la charla gracias Miguel que Dios te bendiga muy amable igualmente Gaspar la palabra es tuya muy bien ahora sí buenas noches después de todas las palabras del amigo Miguel resulta escabroso el camino que tengo que pasar después de todas las palabras que ha dicho el coronel bueno porque realmente yo tengo que mostrar a los hermanos salteños que cuando por ejemplo hoy en día se habla de los récord Guinness y a medida que vamos hablando vamos a ir desarrollando el tema y vamos a encontrar que San Martín en todo su acervo y en todo su accionar ha hecho realmente muchos récord Guinness que hasta el día de hoy no pueden ser superados yo voy a hablar de los comienzos de ese querido regimiento de granaderos a caballo de nuestro teniente coronel San Martín que llegara al río de la plata un 9 de marzo de 1812 en la fragata George Canning que llega al puerto de Buenos Aires esa mañana de el 9 de el 9 de marzo de 1812 por supuesto que hubo un gran alboroto en el puerto de Buenos Aires porque tenemos que ubicarnos en el tiempo las fuerzas realistas estaban en Montevideo pero estaban sitiadas por tierra no por agua entonces para los habitantes de Buenos Aires entrar una fragata al puerto de Buenos Aires fue realmente un un susto tremendo y una alarma que se han puesto tanto el puerto como todos los habitantes en una situación de guardia porque pensaban que era una fragata española cuando ven desplegarse la bandera que era inglesa retornó la calma al puerto de Buenos Aires en esa fragata llegaba desde Europa nuestro querido José de San Martín junto a Carlos de Alvear a Chilaver a Francisco Orellana Francisco Hera José Matías Zapiola y el varón de Holmer bueno que oficiales americanos que se habían puesto al servicio de la causa emancipadora presentan sus sus respetos al triunvirato que estaba entonces que estaba liderado por Chiclana y Zarratea y el secretario de guerra en ese entonces era don Bernardino Rivadavia jefe de estado mayor lo tenemos a a Valcarce a Marcos Valcarce y a Javier Viana San Martín es el que presenta el proyecto para la creación de un regimiento de élite denominado granadero sacaballo porque el término de granadero ustedes saben que en el ejército francés los granaderos eran los de mayor talla y eran los que hoy denominamos comando eran los que formaban adelante y por la estatura y por la y por la envergadura de sus brazos tenían la posibilidad de lanzar las granadas mucho más lejos y penetrar en el dispositivo enemigo hasta llegar a ser un un zafarrancho de combate dentro de la fila del enemigo San Martín adopta la denominación de granaderos primero porque quería formar un ejército de élite y y esos granaderos pero en vez de ir a pie irían montados porque era el arma más rápida de ese entonces si me escuchan bien el audio Jorge hola ah bueno perfecto si si no porque bien este el 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 16 de San Martín presenta el proyecto de la creación de regimiento es analizado por el Estado Mayor del del Triunvirato y es aprobado le reconocen el grado de teniente coronel le reconocen a algar el grado de sargento mayor que en la actualidad sería el mayor en un regimiento este y se se procede a la creación del regimiento de granaderos a caballo un 16 de marzo de 1812 o sea ahí San Martín tiene el decreto de la creación del regimiento ahora el problema es un regimiento de la nada no tenía absolutamente nada tenía que buscar el lugar del asiento donde funcionaría el regimiento tenía que reclutar soldados tenía que buscar lugar para la caballada la alimentación de los caballos y todo lo tenía que hacer de cero bueno para buscar el lugar se va y recorre los lugares más importantes y más estratégicos que podía existir en ese momento y encuentran en lo que era la ranchería y el cuartel después de Retiro era el lugar donde alguna vez tuvieron el asiento los dragones de la patria también en la invasión de inglesa los ingleses utilizaron esas instalaciones como este cuartel bueno ya tenía por lo menos ya tenía tenías quedado trancado este Gaspar Gaspar el lugar el lugar donde se podía hacer la instrucción a los soldados y comienza la otra a los meses siguientes la primera incorporación que recibe San Martín son los 14 patricios los del regimiento de patricios que venían después del motín de las trenzas cuando Begrano le ordena cortarse la coleta a los patricios por una situación por una razón de higiene los que se resistieron porque para ellos usar la coleta era una cuestión de honor o sea era el prestigio del regimiento entonces los que se negaron a cortarse la coleta bueno el que Begrano lo que hizo fue mandarlos a fusilar y aquellos que han pedido clemencia por su vida y bueno fueron incorporados al regimiento de Granaderos a caballo después también algunos que no tenían lugar en el regimiento de Blandengues se incorporan al regimiento de Granaderos a caballo es entonces cuando San Martín pide a sus paisanos o sea emite un mando solicitando que los el contingente de las de las misiones jesuíticas sean incorporados al regimiento de Granaderos a caballo y bueno tal es así que la tradición cree cree que el regimiento de Granaderos la mayoría de los la mayoría de los en realidad no es así lo que han entrado a los Granaderos él había pedido un total de algo así de incorporarse al regimiento de Granaderos en ese contingente va nuestro querido Juan Bautista Cabral incorporado ya al regimiento ya ya tenemos la formación del primero y segundo escuadrón los cuales el jefe inmediato era el teniente José de San Martín el sargento mayor Carlos María de Alvear y también estaban Mariano Necochea como cadete estaba Mariano Escalada el cuñado de San Martín Hipólito Bouchard Zapiola y el como es este capitán Bermúdez Juan eso era la formación más o menos del regimiento de Granaderos a Caballo que participa en la azonada del 9 de octubre de 1812 haciendo una especie de un golpe militar sería ayudado por el regimiento de Granaderos a Caballo se reemplaza el primer triunvirato creándose el segundo triunvirato que estaba formado por paso el nuevo triunvirato funciona ya con las ideas salmartineanas bien seguimos eso es el rencor y el odio que genera San Martín con Bernadillo de Rivadavia que era el secretario de guerra del primer triunvirato bueno estamos ahí en diciembre ya se incorpora se crea el tercer escuadrón de Granaderos ya ascendiendolo en la categoría de regimiento ya no era escuadrón de Granaderos sino ya era el regimiento de Granaderos a Caballo y a San Martín le dan le conceden el grado de coronel la en esa época en esa época tenemos que había recibido San Martín el contingente de los puntanos en ese contingente venía Juan Bautista Baigorria que tiene una participación importante en el combate de San Lorenzo tenemos que como dijo el coronel del recupero los Juanes estuvieron muy presentes en la vida del general San Martín y fueron los responsables de en dos oportunidades salvarle la vida Juan de Dios en España y Juan Bautista Cabral y Juan Bautista Baigorria en nuestro territorio una anécdota de los dos Juan Bautista que cuando llega el contingente correntino a Buenos Aires por el largo trajín que habían tenido Juan Bautista Cabral tuvo un problema de problema hepático problema de de la de la ambientación de nuestro saladeño a Buenos Aires por el trajín del viaje el agua que había consumido tuvo un problema hepático y fue internado en el hospital que se llamaba la residencia que era un hospital a cargo de los hermanos Betlemich en ese hospital también se interna Juan Bautista Baigorria pero ¿por qué se interna Juan Bautista Baigorria? el régimen disciplinario que tenía y la exigencia física que le imponía José de San Martín a sus futuros granaderos era era demasiado riguroso era demasiado riguroso y entonces como Baigorria era un era un hombre ya de 40 años más o menos no aguantaba la exigencia física que le imponía el 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 coronel de San Martín en ese entonces por esa razón es se interna en el en el hospital la residencia o sea que tuvieron muy poca instrucción militar tanto Juan Bautista Cabral como Juan Bautista Baigorria y hay que reconocer que si no hubiera sido por la participación de Baigorria Cabral no pudo haberle salvado la vida de San Martín bueno muy bien ya tenemos ya armado el regimiento de granaderos a caballo ya este el vecindario había aportado los sables que se habían secuestrado que se habían este tomado a los ingleses en la primera y la segunda nación este y y y las armas que bueno el vecindario gentilmente donaba al regimiento de la ARAE este al decir del general Paz que ante la avenida de San Martín no se podía hablar de la caballería argentina realmente es un es cierto porque San Martín fue el primero que creó la primera academia militar en el río de la plata de allí formó personalmente a cada hombre en la instrucción tanto en la parte intelectual en la parte este instrucción militar eh dándole cátedras de de matemática filosofía este moral bueno eh bueno estamos ahí disculpen los mensajes que están entrando pero si bajo el el sonido del teléfono no me van a escuchar eh bueno eh estamos así eh con respecto a eh a la la formación de la academia militar en el río de la plata de esa academia militar eh San Martín ha creado 19 generales de la nación 60 coroneles y más de 200 oficiales superiores que han dado el el honor a las armas de la patria en todos los campos de batalla que se han eh se han presentado eh se produce por denuncia del señor el señor Rodríguez eh avisa al triunvirato de que había una posible eh eh incursión de los realistas en el río Paraná eso ya estamos hablando ya estamos hablando en enero de 1813 eh para eso San Martín destinaba al al capitán Hidalgo para que haga las recorridas y cuidarse las fronteras en el río de la plata para posible desembarco etcétera eh acordémonos que en ese entonces cuando Hidalgo sale con los granaderos a cuidar las fronteras de del río de la plata eh lo hacían armados con machete porque lamentablemente no disponía San Martín de tanto sable como para armar a sus eh uniformar a todos sus granaderos por eso que hay un una sección que hoy en día forma con lanzas y el resto este van armados de sable eso es la composición que tenía San Martín de sus granaderos en el cuanto a armamento él también estaba personalmente eh hacía les enseñaba esgrima de sable esgrima de lanza a los granaderos no solamente las clases de equitación en realidad todos los que se habían incorporado al regimiento de granaderos eran unos eximios jinetes viniendo tanto de la acá de la zona del litoral como los puntanos que se habían incorporado a a como es al regimiento de granaderos a caballo eh bien eh llega la el informe del señor este Rodríguez y se arma una reunión secreta se arma una un dispositivo de seguridad interna quedando Zapiola a cargo del tercer escuadrón de granaderos y custodiando lo que era la ciudad de Buenos Aires la misión de San Martín que era secreta era interceder eh interceptar perdón el desembarco de las naves españolas en en la ribera del río Paraná sale un 28 de enero en 1813 y tenía que recorrer una distancia de 450 kilómetros cosa que también es un récord Guinness porque un caballo normal si ustedes que son hombres de a caballo como con el amigo que estuvo anteriormente y de paso ya lo invito a que venga a la peregrinación de Itatí que se sale acá de San Luis del Palmar y se recorre en dos días 70 kilómetros y es una experiencia muy linda yo la hice por eso les invito espero ver esos guardamontes relucientes acá en nuestro en nuestra en nuestra ruta ¿no? bien y tenemos que saben por la experiencia que un caballo más de 50 kilómetros por día no lo puede hacer porque es una exigencia tremenda tanto para el hombre como para la bestia San Martín se desplazó durante la noche en esos cinco días llegando teniendo noticias gracias al oportuno informe de el abogado que le avisa le avisa a como es a Celedonia Escalada que en ese entonces Celedonia Escalada era uno de los jefes de las milicias que tenían asiento en la ciudad de Rosario bien Celedonia se adelanta y manda un chasqui a avisarle al Congreso San Martín que era probablemente iba a hacer una incursión los realistas en en lo que hoy es San Lorenzo o sea en el convento de San Carlos Borromeo ya este Celedonia Escalada el 31 de enero se hace el primer desembarco de los realistas y encuentran nada más que llevan zapallos llevan algunas cosas y cuando Celedonia Escalada ve que los realistas han desembarcado Celedonia los corre a tiros hay dos versiones en la historia o los españoles vieron la polvareda que habían levantado los milicianos que eran un total de 50 más o menos o que Celedonia haya hecho algunos tiros con su cañoncito contra la escuadra española es ahí de que la gran pregunta para los españoles ¿por qué cuidan tanto el convento de San Carlos Borromeo? ¿es porque tienen algo importante ahí? ¿esconden algo? ¿tienen algún tesoro escondido que los españoles no han encontrado? bueno entonces San Martín llega el 2 de febrero llega a la noche perdón llega antes 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 llega este primero de febrero estaría ya como es en San Lorenzo el 2 de febrero llega el resto del regimiento o sea los dos escuadrones con con su respectivo jefe bueno la cuestión de que San Martín ve el movimiento durante la noche otra particularidad que los granaderos en combate siempre estaban descansados o sea San Martín le daba la posibilidad de que descansen el día anterior como para poder estar fresco en el momento del combate lo vamos a repetir en Chacabuco lo vamos a ver repetir en Maipú y en todas las acciones de guerra que los granaderos pudieron haber asistido que fueron más de 200 combates a lo largo del territorio de Sudamérica bien ve la escuadra a las 5 de la mañana se comienza a hacer los preparativos para el desembarco esas esas tropas españolas eran 300 infantes de marina formados en dos columnas una que estaba al mando de Martínez la otra de Murray y el abanderado era el Ulloa bien tenemos que San Martín baja mira más o menos la distancia y calcula el tiempo donde estarían los granaderos encima de los españoles y los españoles desembarcan con pifas no tambores etcétera etcétera y aquí es la sorpresa para el capitán Zavala que era el jefe de la tropa de ese marco nunca en su vida había visto una carga de caballería dos dos alas de como es de caballería tanto por la izquierda como por la derecha también formada y uniformada o sea eso únicamente se había visto contra la guerra en la guerra napoleónica con las fuerzas con las tropas francesas pero acá en el territorio del río de la plata jamás nuestra caballería se distinguía por la montonera o sea era un amontonamiento de gaucho era larido gritos etcétera etcétera pero jamás era un ejército disciplinado como fue el regimiento de granaderos a caballer y ahora una cosa muy importante la sorpresa de Zavala hace que se gane unos segundos San Martín toma el ala izquierda y le dice al capitán Bermúdez que en el centro del combate él dará sus últimas horas como lo arenga a los granaderos le dice que ahí es el momento que los granaderos iban a poner en práctica todo lo que habían aprendido o sea no iban a tirar un solo tiro sino el combate se iba a desarrollar por lanza y por sable porque para los tiros ya estaba Celedoria Escalada apostado en el combate en el convento de San Carlos Borromeo también estaba este Patrick John Patrick se me fue el nombre del inglés que observó el combate de San Lorenzo ya vendrá porque estos años hacen que uno se olvide los nombres me disculpará ustedes sabrán ¿no? bueno se desarrolla el combate el combate dura escasamente 15 minutos sale San Martín como dijo el colonel RQ pero no tenía ninguna necesidad de de ir a la carga ir al frente de sus granaderos pero ¿qué pasaba? había algo importante San Martín tenía que demostrarle al gobierno que él no era un agente inglés como se murmuraba en ese en ese entonces entonces él tenía que demostrar que él estaba a favor de la de la de la causa americana y que su única misión era la independencia de nuestra tierra la la misión la la el ala izquierda donde va San Martín era fijar la posición del enemigo o sea que los españoles no pudieron llegar a formar cuadro únicamente pudieron hacer una sola descarga de fusilería y una 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 descarga del cañoncito que tenía por eso cuando se refieren a la muerte de Cabral alguno dice que fue muerto por dos tiros no imposible porque en el medio del combate y en todo la confusión que había muy difícilmente los españoles pudieran tener tiempo a recargar sus mosquetos por un lado por el otro lado cuando San Martín recibe la descarga de la metralla que le 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 tira la la fuerza española por el otro lado el capitán justo Bermúdez tenía que hacer el ala derecha cuál era la misión de Bermúdez rodear al enemigo y cerrar la pinza para evitar que los españoles se fugaran pero qué pasó el capitán justo Bermúdez se estiró demasiado o sea se fue muy sobre el borde de la barraca vale así que como consecuencia de esa carga este el el teniente Díaz Vélez se rueda por la por la por las barrancas del río y cae prisionero después de haber recibido varias heridas cae prisionero de los españoles bien se produce el combate cae San Martín en ese momento también justo Bermúdez ve que su jefe caído pero en ese preciso momento también Bermúdez recibe desde la desde la flota que estaba estaba en el río una descarga de cañón siendo una esquila rompiéndole la rótula de la pierna y caerse también o sea que hubo un momento del combate que los granaderos estuvieron totalmente solos no tenían jefe sin embargo la disciplina que habían recibido era tan buena que los tipos no necesitaban jefe alguno para poder finalizar el combate y así lo hicieron siguieron atacando siguieron el corneta siguió tocando a degüello hasta cansarse y el el resultado fue el triunfo en 15 minutos de nuestros granaderos en el momento de la caída de San Martín vamos hacia atrás otra vez está caído San Martín los españoles lo identifican como como jefe el capitán Zavala viene sobre San Martín a querer rematarlo San Martín como estaba prisionero de su caballo de la pierna derecha era muy difícil poder ejerimir su sable con su mano derecha entonces hacía la posible de defenderse con su brazo izquierdo recibe un sablazo del capitán Zavala que le corta la mejilla a San Martín en ese momento los granaderos rodean a su jefe se arma un combate cuerpo a cuerpo y el sargento Almada Almada de los españoles ve a San Martín indefenso y viene con su bayoneta a querer atravesar en ese preciso momento Juan Bautista Baigorria lo levanta con su lanza y mata al sargento Almada te me has quedado duro Gaspar este puede si ahora la pucha no ahora si ahora si estamos bien ahora estamos bien de nuevo este había que Baigorria con la lanza ensartaba al español y ahí nos quedamos y bueno esa 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 acción de Baigorria posibilitó que Cabral pueda desmontar y proceder a sacarlo a San Martín debajo del caballo muerto ahora como hizo Cabral para sacarlo a San Martín que estaba aprisionado por más o menos 300 kilos un animal un caballo de combate pesa más o menos eso entonces era muy difícil jalarlo de las axilas era imposible sacarlo entonces ¿qué método utiliza Cabral? el método que usaban nuestros indios araucanos o sea la brida del caballo de Cabral engancharla a la brida del caballo muerto o sea la rienda del caballo de Cabral engancharla con la rienda del caballo muerto y así retroceder el caballo para que pudiera liberarlo al coronel San Martín del pez ¿sí? ¿cómo es? bueno esto era el sistema el método araucano que utilizó Cabral para liberarlo no obstante eso ya estaba más o menos más o menos liberado San Martín y Cabral viene y lo levanta de la axil y tal es así que dicen los historiadores que Cabral le dice perdón que San Martín le dice que vaya a combatir en eso viene escalada también le dice vaya a morir o sea que San Martín en ese momento volvió a retomar a pesar de haber estado tan golpeado y cuando en el momento que lo está jalando de abajo de las axilas a San Martín Cabral recibe dos bayonetazos por la espalda y es ahí cuando nuestro coronel San Martín dice que las últimas palabras de Cabral dice muero contento hemos batido al enemigo los historiadores se agarran de los pelos protestan dicen que no que habló en guaraní que esto que lo otro si el coronel San Martín pone en el parte de batalla que Cabral dijo eso y no podemos tener ninguna duda que así fue tal es así que Mariano Necochea el que redacta el parte del combate ya que San Martín no podía por su brazo estaba esguinzado no podía redactar de puño y letra el parte del combate en ese momento cuando están redactando debajo del famoso pino de San Lorenzo Mariano Necochea es el que redacta el parte de batalla viene una comisión española para pedir que San Martín le venda una media red para alimentar a los heridos etc tenemos que recordar que el único prisionero era el teniente Díaz Vélez que estaba en manos de los españoles y los granaderos tenían algo así como 14 prisioneros españoles piden el cambio de prisioneros San Martín accede a eso y el capitán Zavala al día siguiente o sea el 4 de febrero se reúne con San Martín en un en un desayuno muy especial un desayuno que se estiró pasado el mediodía donde fue recibido con con toda la cordialidad que era característica en nuestro conocimiento San Martín de recibir al enemigo con el respeto y con y con los honores que se merecían al punto de que el capitán Zavala le dijo a San Martín que a él le hubiera gustado servir bajo sus órdenes y tal es así que cumplió Zavala se presenta en Mendoza cuando San Martín estaba organizando el ejército de los Andes y pide formar parte de lo que fue el regimiento el ejército de los Andes pero por razones políticas por razones de como somos todos los argentinos San Martín tuvo que desistir de ese ofrecimiento de Zavala y le tuvo que dar las gracias por su intención de querer estar sirviendo a las armas de la paz ¿no? eso es la historia del combate de San Lorenzo ¿cuáles son las repercusiones del combate de San Lorenzo? y ahí va lo importante ¿cuál era la misión la misión que Zavala le dice a San Martín era para buscar víveres para mantener la tropa que estaba sitiada en Montevideo acordémonos que el sitio de Montevideo estaba por tierra no estaba por algo pero la realidad no era así la realidad era que los españoles buscaban el nexo navegar el río Paraná hasta Asunción o armar una cabeza de playa en lo que es el el convento San Carlos o Romeo para recibir el resto de las tropas españolas y así fraccionar nuestro río de la Plata en dos partes o sea tener el nexo con el Alto Perú y tener el nexo y la a disposición los españoles del virreinato del Perú y bueno y ahí poder rearmarse y tomar Buenos Aires más adelante también tenían la misión de destruir la batería libertad e independencia que fueron creadas por don Manuel Joaquín del corazón de Jesús Begrano un 27 de febrero de 1811 cuando por primera vez enarbola nuestra bandera argentina había otra batería que estaba en punta gorda la orden del gobierno era desarmar la batería no era destruirla era desarmarla para volver a armarla nuevamente para que los españoles no la destruyan bueno esa era la finalidad de las las incursiones de los realistas por el río Paraná a los efectos de poder llegar a Asunción y poder llegar a realizar una cabecera de playa y así tirar abajo las pretensiones y la revolución de mayo en ese momento de nuestra causa libertad eso es la parte que nos toca en la en la parte de como es de nuestra de nuestro querido territorio argentino ya había hablado el coronel Recupero de Chacabuco cuando después hay hay otra faceta del general San Martín acá tenemos que tenemos que dividirla en tres partes primero el Coel Recupero habló de organizador de político de administrador y realmente vamos a ver una vamos a ver una evolución en el general San Martín cuando crea su regimiento de granaderos a caballo se encargó de formar hombre por hombre ¿no? disciplinado armados instruidos en lo que es la parte de combate la instrucción militar y todo lo referente al mando y todas esas cosas bueno perfecto ahí lo tenemos de organizador que organizó también que de ahí salieron 19 generales ¿verdad? bueno después de ahí lo vemos en la intendencia de Cuyo como administrador como gobernador y como dijo el Coel Recupero armar una provincia o sea la región de Cuyo tanto Mendoza San Juan San Luis armarla institucionalmente y de ahí proveer los recursos para la creación del ejército de los Andes no nos olvidemos que la creación del ejército de los Andes también se hizo con parte del regimiento de granaderos a caballo que eran los únicos que estaban incluidos después tenían que incorporar inclusive más como dice el Coel Recupero no habrá sido para nada fácil el trabajo de San Martín querer sacarle los esclavos a los señores terratenientes de la zona de Mendoza de San Juan y así poder crear el regimiento 8 de infantería que estaba formado por negros libertos con la condición de que ¿cuál era la recompensa de esos esclavos? su libertad después de la campaña de los Andes bueno esa fue la misión también San Martín tenemos que quiso organizar ese regimiento 8 de infantería no solamente estar formado por los esclavos sino también con sus amos pero eso no pudo lograrlo ahí tenemos la formación como administrador como intendente como gobernador de Cuyo para después verlo ya en su máxima expresión creando un estado formar un estado de la nada ¿por qué de la nada? porque Perú tenía una formación de hacía 300 años más o menos que estaba gobernado por los españoles San Martín tuvo que hacer de vuelta tuvo que haber hecho la división de poderes crear un poder judicial crear un congreso también ¿qué hizo? en la parte de sanidad en Perú en el convento de San Francisco donde se enterraban a los a los habitantes de Lima se lo ponía en las catacumbas y se le ponía cal viva para descomponer el cuerpo por supuesto que era una cosa insalubre y San Martín abolió esa costumbre y prohibió el entierro dentro de las iglesias así que ahí se crearon los cementerios etcétera etcétera o sea hay un montón de facetas del general que lo tenemos que ver en todo su esplendor realmente como decía el coronel si nosotros lo buscamos a San Martín lo vamos a encontrar en nuestra en nuestro quehacer cotidiano lo podemos buscar a San Martín y ahí vamos a tener las bases las bases morales éticas y sociales que podemos encontrar volvemos hacia Chacabuco porque me gusta avanzar y retroceder a mí vamos a Chacabuco y el coronel había hablado de que después de la derrota de Rancagua se incorpora al ejército de los Andes don Bernardo O'Higgins muy bien con su ejército de Chile se produce la batalla de Chacabuco O'Higgins va al mando de la columna izquierda cuál era la misión de la columna izquierda fijar la posición mientras tanto Soler con la caballería venía por la derecha y cerraba la pinza como hizo alguna vez Capitán Bermúdez en San Lorenzo bien pero qué pasó se adelanta verdad O'Higgins y porque quería sacarse él quería vengar su derrota de Rancagua él no podía tolerar que fue derrotado por las fuerzas españolas en Rancagua entonces se apresura y ordena la carga frontal hacia el ejército del español y bueno ahí se enfrenta con con el regimiento de Talavera Talavera de la Reina que era el más galardonado del ejército español el que más tenía experiencia en combate porque había peleado con las fuerzas francesas o sea y los pobres negros del 8 de infantería que estaban al mando también estaban en la columna izquierda comandada por O'Higgins van al frente fue un rechazo dos rechazos tres rechazos y O'Higgins seguía insistiendo cuando San Martín ve que el Chacabuco se estaba por perder por la por la por el apresuramiento del brigadier general O'Higgins es donde él toma la carga oblicua que todavía se sigue estudiando cuando le dice a la acera al diablo que algún día porque la acera le dice que es la carga oblicua general entonces le dice déjalo que los estudiosos después se encarguen de eso o sea la carga oblicua como su nombre lo dice sale del lado derecho y se va derecho hacia hacia la izquierda hacia la izquierda encabezando él la carga él baja las puestas de Chacabuco al mando de su regimiento escolta que eran los los cazadores de los Andes que estaban al mando de Mariano Necochea gracias a ese accionar se recupera la batalla de Chacabuco y la suerte para nuestras armas o sea se inclina como dijo alguna vez el 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 recúpero es como si hubiéramos estado en Jaquemate y el general San Martín dio vuelta al tablero y ahí cambió la jugada me parece muy bien muy buena la 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 comparación que hace recupero de la batalla de Chacabuco pero hay una cosa importante en la batalla de Chacabuco después de la después de la batalla San Martín recorre pasa revista a los sobrevivientes y pasa revista a los muertos ahí los los historiadores revisionistas tendrían que ver bien y tendrían que mostrar que la la faceta humana del general es ahí cuando llora llora la pérdida de sus negros y le caen las lágrimas al general le dice pobre mis negros porque él le tenía un aprecio este ahí estaba Lorenzo Barcala este pero bueno Lorenzo este siguió viviendo ¿no? era uno de los sobrevivientes de Chacabuco pero este también lo tuvieron a como era a Félix de Olasábal el hermano del que San Martín de Manuel de Olasábal que San Martín lo tenía como como un aprecio especial como si hubiera sido su hijo y bueno eso fue el desarrollo de Chacabuco después el desastre de Cacharrayada que gracias a las eras se recupera el ejército y en menos de 15 días ya estaban combatiendo otra vez eso fue en marzo que en el mes de abril estaba rearmado otra vez por la disciplina que tenía el ejército de los Andes estaba rearmado y pudieron hacer frente en Maipú garantizando así la libertad de Chile y bien ese ejército de los Andes y ya vamos para concluir regresa allá en 1826 vamos a ser ya al final de la historia después de haber estado en en Río Bamba de haber estado en Pichincha de haber estado en Ayacucho los pocos sobrevivientes del ejército de los Andes que eran la sazón unos 78 o 80 granaderos que vuelven al territorio argentino al mando del coronel Félix Bogado pero en esos 80 venían 7 granaderos que hicieron la campaña desde el principio de San Lorenzo hasta la batalla de Ayacucho en 1824 al mando de Félix Bogado Félix Bogado ustedes saben perfectamente bien que se incorpora al regimiento de granaderos a caballo en el combate de San Lorenzo era de nacionalidad paraguaya y con él venía Francisco Olmos Paulino Rojas Patricio Gómez Rosales Francisco Vargas Miguel Chepo ya que era el el como es el corneta que tocó de acuerdo a los historiadores de San Lorenzo hasta la última carga en Ayacucho pero aquí volviendo a la actualidad la desaprehensión de la Argentina ¿no? ¿cómo paga el argentino a esa gente que habían dado todo daban lo más excelso que tenían en sí que era su vida propia por el bienestar de sus hermanos cuando llegan a Chile las tropas al mando de Félix Bogado se encuentra con Ramón Freire que en ese entonces era el director supremo de Chile y estaban totalmente andrajosos no tenían absolutamente dinero no tenían nada no tenían ni para comer porque Buenos Aires les debía los sueldos tenían un problema económico grave estaban totalmente andrajosos y Ramón Freire le ofrece a Félix Bogado 100 pesos para que ellos puedan cruzar la cordillera y puedan volver a nuestro a Buenos Aires pero como era muy propio de nuestros granaderos no aceptaron ese préstamo que le hacía Ramón Freire sabiendo que Buenos Aires todavía le debía los haberes y solicitan al general Martínez que estaba en Buenos Aires a que le remita los haberes de Bengado y le voy a leer textualmente lo que Bogado le dice al general Martínez señor general no me queda más remedio que hacerle notar que tenemos un código de honor escrito por nuestro general San Martín en el cual el sexto delito grave es la falta de integridad en el manejo de intereses como el de no pagar a la tropa dinero que se haya subido no tenemos para comer no tenemos nuestros sueldos y necesitamos ropa hemos combatido por la independencia de nuestra América por más de 10 años apelo a su honor para salvar la situación bien como todo argentino ya en esa época por supuesto que el general Martínez le hizo caso omiso al pedido del coronel Bogado por supuesto que no le mandó un centavo y si no hubiera sido por Toribio Barrio Nuevo que le dio 2.954 pesos para que los granaderos comprasen algo así como 23 carreta y algo de caballo y con eso volvieron a Buenos Aires llegando a Buenos Aires un 13 de febrero 13 de febrero de 1826 se presentan al cuartel de retiro y en ese entonces presidente el primer presidente de la nación argentina don Bernardino Rivadavia que todavía seguía sangrando por su herida por su por su encono que tenía con el general San Martín ordena la disolución del regimiento de granaderos a caballo siendo depositados sus sables en un cofre y que dice acá están las armas de los de los guerreros de la independencia gracias a Dios que cuando en la presidencia del general Roca allá por 1903 y estando de ministro de guerra don Pablo Richeri ordena la recreación del regimiento de granaderos a caballo y a partir del 25 de mayo de 1903 los granaderos volvieron a usar su uniforme histórico y volvieron a formar a la derecha como era el sitial de honor que Richeri los puso en su momento siendo su primer jefe don Martín Hernández hermano de nuestro José Hernández que ha escrito el Martín Figuero y con esto mis queridos amigos creo que la parte que me ha tocado he concluido espero que le haya bueno no sé que le haya gustado que haya haya colaborado en algo para refrescar su conocimiento de nuestro querido general don José de San Martín estoy a la espera de las preguntas pregunten todo lo que quieran no sé mucho pero bueno me defenderé como gato panza arriba gracias gracias Gaspar este yo te cuento que voy anotando no este algunas cosas por ejemplo yo tengo entendido por ahí hay gente de caballo que me pueda corregir más pero el traslado de las tropas a San Lorenzo lo hacen con el sistema de la tropilla entablada es decir cada uno lleva varios caballos siguiéndolos y bueno va cambiando caballos para poder hacer más rápido el trayecto cuando las distancias son muy largas y el tiempo es reducido así que eso sería un tema que tendríamos que mirar es interesante la pregunta pero fíjate vos en la en las en los desplazamientos de la caballería este en los desplazamientos de la caballería hasta el día de hoy no se ha logrado recorrer 450 kilómetros en cinco días como lo hizo San Martín por más que haya llevado caballos sabes que el caballo más de 50 kilómetros por día no puede hacer todos los hombres que hemos montado alguna vez sabemos que la exigencia física del pobre caballo no va más allá de los 50 kilómetros y por supuesto este ¿cómo es? este ¿cómo es? mientras hablo con usted también atiendo a mis clientes arrimame la beca por favor bueno este se tuvo que comer toda la charla bueno pero como pertenece a nuestro ejército argentino el joven está acostumbrado te digo hasta el día de hoy no se ha superado no se ha superado esa cabalgata que ha hecho San Martín en cinco días recorriendo más o menos 84 kilómetros más o menos por día otra cosa fíjate vos cuando habla cuando habla recupero sobre el paso de los Andes el paso de los Andes y tenés que compararlo a Aníbal lo tenés que comparar a Napoleón Napoleón tenía cuando cruzaba la cordillera que pasó Napoleón los Alpes tenía cada una equis distancia tenía pueblo o sea que tenía carretera como para poder desplazar rodando su artillería San Martín no tenía nada no tenía ni senda no tenía absolutamente nada había algunas pequeñas sendas que usaban los arrieros para pasar el ganado de Chile de Argentina bueno o sea ni un pajarito si ustedes conocen bien la montaña a una determinada altura ni los pajaritos siquiera vuelan así que San Martín tuvo que prever no solamente la comida para los ganaderos no solamente el abastecimiento para las bestias o sea la alfalfa llevar la leña porque tampoco había leña en la cordillera como para poder prender fuego ni nada por el estilo también fue el primero que hizo como es el guiso valdiviano ese que disecar disecar las verduras para después poner un poquitito de agua caliente al principio lo que hoy en día conocemos los nor o sea hacían un caldito hacían una sopa para fíjate vos también llevar el charqui envuelto en grasa como para poder racionar y tener las calorías suficientes los granaderos como para poder hacer frente a las inclemencias y a las bajas temperaturas otra cosa San Martín fue el primero que hizo los hospitales de campaña o sea adelantó adelantó la parte de sanidad dentro de la cordillera para que sean asistidos sus granaderos por cualquier inconveniente eso una el frente de batalla que tuvo eran 800 kilómetros de largo Napoleón no tenía ese frente de batalla tenía no sé 50 kilómetros los uno pero San Martín tuvo 800 kilómetros tenés que cubrir toda esa distancia y tenés que cubrirla bien y tenés que engañarle al enemigo por donde supuestamente iba a pasar cosa que él sabía que todas las tropas chilenas estaban al sur no tenían que venirse al norte ni siquiera las del norte y ahí ahí el papel importante que juega don Martín Miguel de Huelve si no hubiera sido si no hubiera sido la colaboración de tus gauchos tus paisanos salteños San Martín no pudo haber organizado el ejército de los Andes tan bien como lo hizo porque la frontera estaba segura con tus paisanos y eso que eran poquitos pero bien dolores de cabeza le 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 otorgaron le hicieron a los españoles con su guardamonte al aire mirá fue tremendo realmente esa guerra de guerrillas realmente espectacular bueno eso posibilitó que nuestro general pudiera llevar la libertad a Chile y después por mar llegar hasta el Perú hay alguna pregunta en el grupo que está escuchando si Marcelito Rivaldo si me permiten hacer una aclaración de que no se le hice antes al coronel porque se tenía que ir que él planteó que San Martín fue el que mantuvo viva la independencia en las provincias unidas del río de la plata y después de de Sudamérica y no fue tan así el que mantuvo viva la independencia en las provincias unidas del río de la plata y después de las provincias unidas de Sudamérica de 1814 hasta 1821 fue el general Martín Miguel de Güemes sin Güemes no defendiendo las fronteras de las provincias unidas sino defendiendo a las provincias unidas el único lugar que había quedado independiente era nuestro territorio porque como dijo si el coronel Bolívar se había tenido que retirar de Venezuela y se había España había recuperado todos los antiguos virreinatos menos las provincias unidas de Sudamérica pero eso el que lo mantuvo vivo fue exclusivamente el general Martín Miguel de Güemes y no solo tenía gauchos sino ejércitos de línea Bueno gracias Marcelito ¿Alguna pregunta? Le diría al amigo Marcelo que si no hubiera sido por la orden directa de don José de San Martín a lo mejor Güemes no hubiera defendido la frontera tal como lo hizo En ese momento el teniente coronel Martín Miguel de Güemes le solicita al coronel San Martín sumarse con su fuerza que iban a venir a reforzar al ejército del norte y San Martín como ya se conocía desde hacía todo un año porque el suegro de San Martín era pariente lejano del padre de Güemes se habían conocido en la casa del suegro de San Martín lo trae lo solicita que Güemes lo acompañe con él y por eso comanda la tercera columna del refuerzo al general Belgrano y cuando llegan a Tucumán en febrero de 1814 San Martín lo nombra como comandante de la vanguardia del río Pasaje a partir de ese momento es que Güemes se hace cargo y recupera todo el territorio y en conjunto con San Martín como usted bien lo dijo y es cierto San Martín pudo lograr cruzar los Andes porque sabía que el ejército del general del brigadier Pesuela perdón Pesuela no de de Ayas se me hizo en la laguna Piotristán no 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 en 1817 ah si no de la Cerna de la Cerna perdón de la Cerna San Martín sabía que Pesuela no iba a mandar los refuerzos a Chile porque iba de la Cerna a invadir las provincias unidas de Sudamérica y así es como San Martín puede cruzar los Andes porque en el mismo momento Güemes estaba repeliendo rechazando la invasión de la Cerna perfecto lo que pasa que no podemos no podemos estudiar la historia sin ser una máquina hagamos cuenta que es un reloj y los engranajes que fueron hicieron posible nuestra liberación de la de la fuerza española está integrada por don Manuel Begrano en su momento con José de San Martín y Martín Miguel de Güemes nadie le quita que uno fue más importante que el otro los tres fueron imprescindibles por supuesto que sí por supuesto que sí así que no el único comentario era para ver para plantearle que usted después se lo transmita al coronel de que el que mantuvo la independencia de las provincias unidas de Sudamérica fue el general Güemes dígame a su criterio que está en Güemes dígame cuántas invasiones rechazó Güemes o cuántas invasiones rechazaron sus gauchos porque una es cuando hasta que él estaba vivo después que murió los gauchos siguieron igual no los gauchos los regimientos Güemes tenía no sólo el regimiento de de infernales sino el regimiento de granaderos regimiento de coraceros tenía varios ejércitos regimientos de línea por eso pudo conformar el ejército que le encomendó el general San Martín de observación al Perú perfecto ahora dígame una cosa desde 1814 hasta 1821 pagó distintas invasiones que se que se produjeron que se quisieron realizar para recuperar las provincias unidas de Sudamérica después de la muerte de Güemes no se produjo ningún combate más en el territorio porque los que habían traicionado a Güemes firmaron un tratado de paz con Olañeta y de no agresión tanto de los realistas al territorio de las provincias de Sudamérica como de las fuerzas que habían sido de Güemes para atacar a los realistas ese tratado se firmó en 1821 entonces a partir de octubre de 1821 no se produjo ningún combate con los realistas por eso es que San Martín plantea que la gran traición que le habían hecho al firmar el tratado de paz porque eso le significaba que le tiraban sobre sus espaldas a todas las fuerzas realistas que estaban en el Alto Perú bueno vamos una pregunta hay historiadores ¿a quién se le debe el término infernal? porque los angélicos lo tenían los españoles ahora San Martín tenía un humor muy ácido algunos historiadores dicen que fue el mismo general San Martín que le puso los infernal no porque San Martín no estaba en el San Martín ya estaba en Cuyo el que crea el regimiento de infernales es Güemes siendo gobernador el primer gobernador electo de una provincia que fue en 1815 y en septiembre de 1815 como gobernador de la provincia de la provincia de Salta de Salta crea el regimiento de infernales el segundo gobernador electo por el pueblo justamente San Martín en Cuyo si ellos son los angélicos nosotros seremos los infernales como respuesta al cura de Yavi hace notar Güemes y el 12 de septiembre de 1815 crea el regimiento de infernales de línea como gobernador de Salta bueno pero esto no tiene que ser una una discusión de abogados papiol los dos abogados ahora nos toca a los periodistas hablar yo lo lo que creo y empecé con eso esta esta charla que es fundamental entender la relación que han tenido Belgrano Güemes San Martín Puig Redón inclusive Brown no porque si no entendemos el contexto general de eso desde 1814 en adelante no vamos a a poder entender la la independencia de América Hispana ¿no? porque o sea no solo debemos pensar en la independencia argentina como tal sino en la en la gran independencia de Sudamérica por lo menos pero sobre todo de América Hispana yo quiero darle participación no sé si Hugo estaba levantando la mano pero este si hay algún otro que quiera preguntar algo este como para que podamos este darle participación a otros si hay alguien que quiera preguntar algo por favor abra el micrófono y pregunte somos 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 fantásticos clarísimo nadie tiene nada para preguntar ni una sola duda yo sí yo pregunto y lo aprovecho Gaspar pregunte cabral saladas ahí en en corriente los pagos de cabral este yo sé que el sanmartiñano realiza todos los años un acto ahí ensalada en homenaje al sargento cabral sí señor contanos un poquito de eso Gaspar te aprovecho ahí bueno el 3 de febrero viene el escuadrón chancay de yapeyú que custodian la casa natal del general San Martín y se hace una ofrenda en el paraje cabral donde fue realmente donde nació Juan Bautista y a la tarde se hace en el museo cabral o sea se hace el acto principal en la plaza principal de saladas enfrente está el museo la casa de los mantillas donde después primero fue propiedad de la familia cabral y después pasado el tiempo vive Florencio Mantilla en esa casa el que fue el que redactó la ley de la prefectura naval argentina así que esos son los actos que se realizan hay una cabalgata inclusive que se va al paraje a la colonia cabral que lo hacen los gauchos de saladas y se pasa todo el día se hace también se hace una vigilia viste la noche anterior el gauchaje va a la colonia cabral y esperan que amanezca el 3 de febrero para rendirle el homenaje póstumo al sargento sargento que sargento que es por la traición pueblerina no porque en realidad él fue un granadero nada más sargento cabral fue la traición oral la que le dio a sargento bien hay alguna pregunta para hacer vos recién mencionabas yo aprovecho hasta que hasta que alguno me rete vos hablabas del 13 de febrero metas dicen ustedes así es vos hablabas del 13 de febrero hace un rato en la vida de San Martín y el 13 de febrero de 1799 se incorpora al ejército del general Güemes vos fíjate que relacionados que estamos el mes de febrero es el natalicio de Güemes el 8 y de San Martín el 27 entonces estamos siempre el 25 estamos siempre relacionados de alguna forma y ellos en vida han sido sumamente allegados es decir han tenido una relación no solo epistolar sino personal Graciela estás por preguntar algo que has habilitado la cámara estoy por preguntar más bien sugerir que sean más fluidos más frecuentes todas estas charlas para enriquecer al pueblo argentino y al de América Latina que creo que llega a todas partes por YouTube porque es una riqueza impresionante de conocimientos y que no terminamos de conocer entonces yo sugeriría que cada uno personalmente desde su institución desde su voluntad continuemos todo el año con estas hermosas charlas de explicación histórica y de valorización que nos falta que nos falta a todos los argentinos bien gracias gracias Graciela te cuento que nosotros vamos a seguir hasta diciembre por lo menos si es que nos da el cuero si Gaspar el instituto está a disposición de ustedes el día la hora que quieran podemos hablar tanto de la campaña de la sierra de Álvarez de Arenales que también ustedes tienen mucho que ver con ustedes en Salta si por supuesto así que tenemos muchas cosas por contar muchas cosas por muchas anécdotas un montón de episodios porque la vida en general es muy rica ustedes también nos tienen que contar mucho de Güemes porque nosotros en realidad todos somos regionalistas y ustedes lo ensalzan a Güemes y nosotros lo ensalzamos si no hubiera nacido en nuestra tierra nuestro general no hubiera existido nada como le digo al Colón del Recupero que es mendocino que fue San Martín el que organizó todo si no él seguiría siendo parte de los huerpes somos muy regionalistas como dice el señor Gaspar Moreno tendríamos que tener una mente más amplia más abierta para llegar a todos los rincones y compartir en el fondo tenemos la misma sangre y los mismos colores que nos protegen celeste y blanco y es la época es la época donde mis queridos hermanos salteños tenemos que la obligación moral nosotros de levantar este país que se nos está yendo tenemos que levantarlo con los principios tanto de Güemes de San Martín de Belgrano de Baigorria de Cabral todos esos ejemplos tenemos que darle a nuestra juventud que está tan perdida que no tienen la menor idea de nada nosotros estamos dictando clase a la escuela de policía José de San Martín acá a la escuela de cadetes y bueno y vemos la apatía que tienen los chicos porque en realidad no tienen no tienen las bases suficientes de una escuela secundaria que no es la misma que hemos tenido nosotros Jorge no es la misma que ha tenido el colega que estuvimos hablando hace un rato faltó Chiericotti entre nuestro grupo está invitado pero no aparece debe estar perdido ahí en San Lorenzo en la quebrada de San Lorenzo está perdido en Vaquero está perdido está en la punta la escuela secundaria la escuela secundaria que nosotros gracias a Dios hemos tenido que todavía esas bases las tenemos y yo creo que la sociedad se está más o menos balanceando con nosotros nosotros los viejos lo que estamos manteniendo un poco las tradiciones el amor a la patria porque esta gente cambia cambia la fecha cambia esto cambian lo otro por ahí salió a la luz el libro de Chumbita donde habla el secreto de Yapeyú ¿qué secreto de Yapeyú? San Martín no era hijo de la Rosa Guarú eso es una es una aberración una falta de seriedad científica del amigo Chumbita es decir vio la posibilidad y les digo con razón les voy a contar más o menos Jorgito tengo cinco minutos más todo el tiempo que quiera Gaspar no hay ningún problema muy bien ahora vamos a entrar con la famosa Rosa Guarú que acá en el folclore nuestro está muy muy compenetrada porque tanto los chamameseros la llaman la dicen es como para darle mayor prestigio a San Martín que haya tenido sangre guaraní en realidad no es así ¿por qué? porque en 1778 cuando San Martín nace en Yapeyú si bien es cierto habrá sido la nodriza habrá sido la sirvienta que hacía las tareas de la casa del gobernador del don Juan de San Martín no así como lo crean y dicen que fue la madre de San Martín y que el padre fue Diego de Alvear ¿por qué? porque para cuando Diego de Alvear Pisa Yapeyú lo hace con Félix de Azara años después que la familia de San Martín ya estaba radicada en Buenos Aires todavía no había partido para España pero estaban radicados en Buenos Aires o sea imposible que Diego Diego de Alvear sea el padre de San Martín por un lado por el otro lado Diego de Alvear en ese momento se encontraba en la metrópoli o sea que no no tiene absolutamente nada que ver y les comento yo fui asesor de la intendencia de Yapeyú y esa esa fábula muy romántica de que San Martín era hijo de la Rosa Guarú ya lo conocía porque yo era muy amigo de don Pedro Norberto Zulpo que era el intendente de Yapeyú y su esposa doña María Elena Báez de Zulpo que es cuando ustedes leen el secreto de Yapeyú es María Elena la que le comenta a Chumbita que San Martín era hijo de la Rosa Guarú porque había un vecino también de Yapeyú que también aseguraba lo que decía María Elena María Elena ya por el año 90 o tal vez antes que la conocí que nos hicimos amigos ya me comentaba semejante cosa pero por supuesto por supuesto que no era cierto era nada más que un mito bueno la cuestión de que este hombre Chumbita llega a Yapeyú no está más de dos horas porque inclusive nuestro amigo el teniente con el cordón ya estaba como jefe del escuadrón Chancay y él lo había entrevistado a Chumbita o sea Chumbita se fue al regimiento estuvo diez minutos hablando con Cordón y no pudo sacar absolutamente nada porque por supuesto Cordón no es el que dice que la Rosa Guarú era la madre de San Martín cuando yo estaba de asesor en la intendencia hay un señor había un señor existía un señor de apellido Zampayo que aseguraba tener la cruz de la Rosa Guarú ahí en el pasaje Aguape eso viene viene a corolario de un señor ordenavía que era un historiador nativo de Yapeyú y que él allá por el año 1939 había hecho una conferencia cuando se estaba por inaugurar el el templete o sea ya habían puesto las piedras fundamentales para el templete de la casa de San Martín y él comenta el señor ordenavía comenta de que allá por el año 1865 las tropas paraguayas cuando invaden territorio correntino para ir a tomar uruguayana para invadir Brasil pasan por Yapeyú la columna pasa por Yapeyú y en esa columna iba un oficial de apellido Anzuategui de acuerdo a la a la a la narración de ordenavía y que Anzuategui se desprende de la columna y se topa como una viejecita que sale al encuentro y quien le manifiesta que pensó que era la familia de su niño de su niño ella no dice que era hijo ella dice de su niño lo común y lo normal que en la época del virreinato o en la época que nació San Martín inclusive acá todavía la servidumbre por ahí acostumbran a decir al joven de la casa niño y a veces el niño tiene como 30 años pero sigue siendo niño bueno doy fe de eso porque me tocó estudiar con un niño que alguna vez fue gobernador de la provincia también y la señora que le había criado en su momento era niño a él y niño yo también y bueno en fin y ese señor Sampallo decía tener la cruz de la Rosa Guarú de ahí del cementerio Aguape él tenía al lado de su casa del campo tenía unos 500 metros tenía el cementerio uno de los cementerios más antiguos que hay en Yapeyú que es el cementerio de Aguape me muestra la la cruz una cruz de piedra más o menos un metro 50 de alto donde está la inscripción Omanoangá a la edad de 120 años la edad el año 1870 y el nombre el nombre está borrado lo notable es que toda la inscripción en la piedra está clarito pero el nombre del fallecido no está y debajo tiene unos emblemas mazónicos tiene la escuadra rodeado por los laureles una escuadra un compás etc por lo consiguiente esa cruz pertenece a alguien algún señor que haya practicado la mazonería es aquí que Ordenabía dice que cuando se desprende Anzuategui de la columna y habla con la viejecita la viejecita le dice que esperaba a su niño y él le pregunta quién era el niño y le dice José de San Martín pero el general San Martín liberó tres países liberó toda Sudamérica y murió en Bulón Surmeda o sea el oficial paraguayo sabía de la vida de San Martín que había muerto en 1850 acuérdense estamos hablando de 1865 la viejita le pide un retrato de San Martín ahora la gran pregunta es díganme usted en campaña un oficial que está en campaña más para invadir territorio brasilero de dónde va a sacar un retrato del general San Martín dice que le consigue un retrato del general San Martín a la India a la Rosa Guarú que en ese entonces se llamaba Juana Cristaldo porque había adoptado se había pasado al cristianismo y había hecho un reliquario con la foto del general San Martín y que fue esa reliquia que le acompañó en su viaje eterno o sea que al morir la viejita tenía en su pecho el retrato de don José de San Martín y aquí cómo es posible que el general le haya mandado hacer la cruz a la Rosa Guarú 20 años después de su muerte ella muere en 1870 a la edad de 120 años entonces lógicamente lógicamente es imposible y la realidad es que este señor Sampallo lo que quería hacer era que el intendente le bajara la luz eléctrica para él hacer una especie de ¿cómo es? un tinglado y hacer como el gauchito Gil hacer un un centro para venerar a la Rosa Guarú y ahí poder vender sus bebidas frescas etcétera etcétera porque tenía un bolicho en el medio del monte eso es la realidad de la famosa Rosa Guarú te comento Gaspar que tengo acá un chat que dice no tengo micrófono ni tampoco cámara pero me gustaría saber si es mito o realidad sobre los siete granaderos que recibieron al general San Martín a los restos del general San Martín eso es lo que lo que están preguntando Gaspar y en realidad lo vemos históricamente por tiempo de fecha cronológica de esos señores a la vuelta del general San Martín imposible porque tuvieron que haber sido hombres de más de 80 90 años imposible yo creo que es una representación de los viejos siete granaderos que volvieron con el ejército de los Andes y que fueron los que hicieron la campaña de San Lorenzo a la batalla de Ayacucho en realidad es una 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 costumbre muy romántica inclusive yo creo que el regimiento lo adopta por esa por esa simple y sencilla razón es algo muy romántico para los oídos de los de la gente que cree que los siete granaderos tuvieron y estuvieron haciéndole guardia el momento de que él regresó al país aparte vamos a hacer notar de que cuando se hizo o se arrea nuestra enseña patria frente a la casa rosada son siete los granaderos en homenaje a esos siete que mencionábamos recién creo que es un poco también yo coincido con vos Gaspar que es un poco el romanticismo pero también es bueno que tengamos presente a los grandes a los que durante mucho tiempo estuvieron al lado del general San Martín te comento algo que hace poquito me tocó una consulta del señor Castro que es la asociación San Martíniana de Oberaz Misiones donde antiguamente era Santa María la Mayor donde naciera el sargento Miguel Chepoyá el corneta de órdenes de nuestro general San Martín y que la historia dice que tocó su primer toque a la carga fue en San Lorenzo hay algunos historiadores que dicen que él en San Lorenzo no estuvo pero bueno no importa independientemente de eso y me muestra me muestra el señor Castro un mural en homenaje a Chepoyá y donde veo si me permití un segundito te voy a mostrar espera un poquito bueno mientras tanto yo aprovecho de decirles que ahí había subido en el chat si lo miran el ID de la reunión y el código de la próxima reunión del primero de septiembre a las 20 en donde van a estar creo los historiadores de Bolivia mostrándonos un poco la visión desde el alto pero si Gaspar te escuchamos supuestamente el mural estaba con este con este esta esta imagen que como verás pertenece a un fortinero que la hizo Patricio Marenco para ilustrar lo que es el disco de la retreta del desierto ¿si? bien cuando el señor Castro me consulta con respecto al uniforme que tenía Miguel Chepoya por supuesto que diciendo con ese ese uniforme que corresponde en Fortinero y me dice no porque yo tengo una discusión grande acá inclusive dice una una docente que fue ministra de educación me dice que no si es Chepoya no importa que tenga el uniforme que tenga pero ese es Miguel Chepoya por supuesto que le he fundamentado le he fundamentado con 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 el Morrión con la charretera etcétera etcétera y gracias a Dios cambiaron la imagen de Miguel Chepoya en Obera y ahora sí tiene el Morrión de Granaderos tiene la cara indígena que supuestamente habrá sido un guaraní este y sus charreteras de Granaderos por lo por lo por lo pronto me siento honrado porque después de la de la pelea de este señor Castro presidente de la asociación san martiniana de Comedia se pudo lograr el cambio de imagen del sargento Miguel Chepoya que Miguel Chepoya ¿sabe lo que significa en guaraní? no, no el que toca el que toca che es gente chepoya y el que suena o sea el que toca gente que toca eso es el nombre de Chepoya bien no no tenía conocimiento de eso bueno se va la última pregunta si es que alguien quiere hacerla porque si no este Gaspar va a decir que lo explotamos no para hablar con los hermanos salteños para mí es un es un honor yo te cuento Gaspar que en algún momento en una charla entre tres a través de esta plataforma Zoom decíamos podríamos hacer una reunión y tirar un tema para discutir ¿no? distintas visiones que por ahí podría ser muy ilustrador y esto me lo trajo a la mente recién Graciela así que vamos a ver si organizamos alguna reunión para discutir algunos temas con visiones diferentes digamos pero bueno propongan temas que podamos discutir y este y ahí organizamos la reunión es importante eso Jorge porque hay situaciones por ejemplo los mendocinos no tuvieron a San Martín dos años dos o tres años no tuvieron ahí conviviendo con ellos o sea saben anécdotas episodios de la vida de San Martín que nosotros los correntinos desconocemos totalmente también los peruanos los peruanos durante todo el tiempo que él estuvo poquito tiempo pero que organizó todo el Perú realmente tienen otro tipo de vivencia de la otra faceta del general claro sería bueno sería bueno este bueno Gaspar nosotros desde la comisión guardia bajo las estrellas agradecemos la gentileza que han tenido el coronel Miguel Recupero y vos en nombre de del Instituto San Martín de Corrientes de prestarse por segunda vez a este encuentro en esta plataforma que organizamos desde la comisión agradecemos a los presentes y los convocamos para la próxima reunión muchas gracias Gaspar gracias a ustedes gracias 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 por la atención gracias por todo lo que nos brinda y acá mi granadero custodio este también los saludo muchas gracias Gaspar que Dios te bendiga muy amables gracias a todos nos vemos en la próxima gracias 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 a ver Graciela bueno muchas gracias que Dios los bendiga muy amables chao hasta la próxima chao chao Gracias.